... ...una exposición en cuatro sedes y dos ciudades... ...Alba de Tormes y Ávila... ...las edades del hombre llegan a su edición número 26... ...con el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús... ...como protagonista... ...Ávila ha acogido su presentación en la Iglesia Convento Nuestra Señora de Gracia... ...con una aportación económica de la Junta de Castilla y León... ...de tres millones de euros... ...y la definición de tres líneas de actuación. Un programa global de intervención en la restauración del patrimonio... ...del patrimonio teresiano o en lugares teresianos... ...también, no sólo acompañando este programa... ...global de intervención en la restauración del patrimonio teresiano... ...hemos trabajado y hemos diseñado una programación cultural... ...y también hemos diseñado ya desde hace meses que llevamos trabajando... ...y promocionando y haciendo un plan organizado en el ámbito del turismo... ...tanto a nivel nacional como internacional. Todo un reto para el gobierno autonómico y para la Fundación Edades del Hombre. El abordar la figura de Santa Teresa, el actualizar su mensaje... ...el hacerlo a través de las imágenes... ...y sin duda también es todo un reto para la Fundación... ...y hacerlo como se decía... ...en cuatro sedes y en dos diócesis, en dos provincias... ...logísticamente es complejo, es difícil... ...pero también es un reto bello... ...es un reto bello al que afrontamos pues con cariño... ...y sobre todo con mucha ilusión. Cinco capítulos de una exposición divididos en Ávila y Alba de Tormes... ...de un importante proyecto en torno a la santa más universal... ...de nuestra comunidad... ...que hará que Castilla y León sea el epicentro de la cultura religiosa... ...a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!